La Feria Internacional del Libro de Bogotá es un escenario en donde se promueve la lectura y la escritura. Consideramos que para tener una educación de calidad y una educación para un país que se piensa en paz, tenemos que tener un espacio en el cual se puedan evidenciar diversas formas de leer, no solamente con los ojos, sino también con los oídos, con los sentidos, con la expresión corporal. El estando del Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto posicionar a la educación inclusiva como una temática que vincula la alfabetización desde múltiples formatos y metodologías, es decir, que todos nuestros niños y niñas colombianos vinculados en el sector educativo tengan la posibilidad de comprender e interpretar el mundo desde diferentes lenguajes. Cuando usted entra en una discapacidad por A o B motivo, ve como si estuviera alejado del resto de la gente por alguna cosa que usted no es culpable, pero se nos siente a veces hasta mal. A través de los talleres que estamos desarrollando con la entidad dentro del stand del Ministerio de Educación, queremos que las personas conozcan cómo leen y cómo acceden a la información de la población ciega del país, a través de textos en braille y a través de documentos digitales accesibles y por eso también está presente la biblioteca virtual para ciegos. Es importante que los demás estudiantes vean que la diferencia no tiene por qué asustarlos, ni rivalizar, ni que tiene que ser contradictoria, es una oportunidad para crecer. La idea es que en un tiempo, si logramos que nuestras aulas sean inclusivas, tengamos personas diversas estudiando, pero que el resto entienda y respete esa diversidad. La educación inclusiva es muy importante para compartir nuestros saberes con otros para poder avanzar en la educación propia. La educación inclusiva es muy importante para la sociedad porque nos permite ver nuestras diferencias como una oportunidad de país. Eso significa que independientemente de nuestras condiciones particulares o personales o culturales o sociales, todos podemos convivir en los mismos espacios. Por eso para nosotros es tan importante que en las aulas colombianas todos los niños, independientemente de sus condiciones particulares, puedan aprender juntos. Consideramos que para la sociedad ese es un mensaje muy importante porque significa que nuestras diferencias son oportunidades y no amenazas.